Pueden ser Pueden ser que la noche es quien desata mi sed O tal vez nunca sea saciada aunque lo intenten Bebo del sabor de tu piel Embrago con tus labios de mentes Nadie me reconoce, ya nadie me ve Corazón, no vayas a exportar No te pares y trata de escapar Que ese esmalte rojo no es de amor Puse en las uñas ese color Como signo de precaución Sale el sol y no se ve a nadie alrededor Otra vez perdí el sentido y toda dirección Fumo de tu aliento aún más Desarmas con tan simples palabras Te espero donde siempre Yo sé que vendrás Corazón, no vayas a explotar No te pares y trata de escapar Que ese esmalte rojo no es de amor Puse en las uñas ese color Como signo de precaución Corazón, no vayas a explotar Corazón, no vayas a explotar No te pares y trata de escapar No te pares y trata de escapar Que ese esmalte rojo no es de amor Puse en las uñas ese color Como signo de precaución Como signo de precaución Como signo de precaución Como signo de precaución Cao de precaución No te pares y trata de escapar No te pares y trata de escapar No te pares y trata de escapar